Si desaparecieran todos, también se hubieran llevado securso y arbolito. ¿Cómo? ¿Y el árbol? ¡Ah, claro! Ya entendí. Estoy desmayada y estoy soñando. No, no estoy soñando. ¿Por qué me duele la cabeza? Necesito una cosquilla. Dejen de hacer eso. No, no. ¿Sentiste medio? ¿Dónde saliste? De mi mamá. Vengo del pasado. ¿Y si saliste del pasado, cómo estás en el presente? No, no, no. 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 No. ¿Cómo? No. Soy el espíritu de la Navidad pasada. Bueno, bueno. Esa Navidad pasada, pasada. No. Yo soy el espíritu de todas las Navidades pasadas. Es que lo dije mal. A ver, te lo digo. No. Soy el espíritu de las Navidades pasadas. Yo soy el espíritu de todas las Navidades pasadas. Qué bueno, pues, ¿te quieres? A ver, en lo que estábamos. Yo. Soy el espíritu de... A ver si con otros golpes más fuerte. Quiero como decir, si te he oído escuchar tonterías. Mira, pues, ¿no crees que le tú faltas más? No puedo. No puedo. Es que... No puedo mirarme. Es que no me dan los ojos. Sí. ¿Por qué habrá más? Mira, desde que me expliqué en esa Navidad me pasan cosas muy raras. Yo. Y en lugar, te voy a aparecer todas sus amarguras. O los latos locuras. O los flores. Y llevarte de viaje por todas sus Navidades pasadas. Un gran anilla tierno y agradable. ¿Ves? ¿Eso es necesario? Sí. Podría la ventana que nos llevará al pasado. No me mire, yo no hago las reglas. Esa es mi casa. Pero hace muchos, muchísimos años. Como ocho. Ese es mi hermanito Oje. ¿Y esa niñita soy yo? Sí, soy yo. Ay, fantástica. ¿Por qué un momento te perdimos? Mira, antes hay que mover los regalos para poner aquí el agua para los reinos de Santa. ¿Y si le hacemos un pollito a los regalos para América y dentro? No, ojo. No, ojo. Porque a la niña que hace trampa se le caen los calzones. A los duendes, un barro no podemos seguir trabajando. No, ojo, ojo. Y eso fuera cierto en los duendes ya nos harían calzones. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Perdón. Un segundo. Entonces, ¿qué hacemos en la cadena de las regalas? Vamos a regalarles juguetes a los niños que no tienen. ¿Y de dónde los hagamos? De nuestro juguetero. ¿Qué es Navidad? No, yo hablo de los niños. No. ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Qué linda era. Ella creía en algo. Tenías ilusiones. Y ahora nada de nada. Oye, ¿qué es Navidad? Esa de que a los duendes se les caen los calzones cuando los niños hacen trampa. Muy chiesto, ¿verdad? No, la verdad es que cuando un niño hace trampa se le cae la trampa a un elefante en áfrica. Pero, ojo, ¿cuál es algo? No, eso también es goma. ¿Me llevo a grabarles juguetes? Ni escupir. Ay, qué delicadita. Es quizás lo divertido.